Soy Patricia Cancino, coordinadora del Programa de Especialización en Finanzas Corporativas del CIEC de la Universidad de Lima. El programa está dirigido a todos aquellos que quieran saber de finanzas. Obviamente tenemos economistas, contadores, administradores. El programa es abierto para todo aquel que quiera aprender. Lo que se busca es darle una especialización, que tengan las herramientas actuales y las que el mercado exige en estos momentos. El programa especializado les ofrece calidad de profesores que tienen experiencia en el mercado local e internacional. Les ofrece la infraestructura que tiene la universidad. Tenemos el laboratorio de mercado de capitales para que el alumno del programa pueda hacer uso de todas las herramientas que tenemos. Tenemos Bloomberg, Reuters, Re-Simulator, podemos aplicar Solver si es que queremos estimar portafolios eficientes. Adicionalmente tienen los beneficios propios de ser alumnos de la Universidad de Lima. Accesos a conferencias, a foros. Tenemos los cursos de análisis financiero, los cursos de estructura de capital, los cursos de proyectos de inversión, los cursos de gestión de riesgo. En Bloomberg les brindamos a los estudiantes la alternativa de entender el mercado, de ver cómo están evolucionando las variables económicas en el mercado. El PBI, el tipo de cambio, la inflación y las variables que ellos quieran entender para realizar una investigación propia a su proyecto de inversión. Todo inversionista riesga sus propios recursos, sea para constituir una empresa o sea para invertir sus ahorros. Les sugiero estar capacitados ante mercados tan volátiles y exigentes. Lo que un financiista y todo financiero debe llevar, tener en la cabeza como ADN, es la generación de valor del accionista. Y eso es lo que transmitimos acá, a través de las herramientas que le ofrece la universidad y a través de los cursos y experiencias que tienen los profesores.